Ya se prepara el carro fúnebre para trasladar el cuerpo del cantante y compositor Adolfo quien murió la tarde de ayer. Fallece Adolfo Ángel integrante de Los Temelarios. Esta noticia está circulando por las redes como La Pólvora, sin embargo no podemos confirmarla y apunta a que puede tratarse de un fechicimiento. Las redes sociales arden con la noticia del fallecimiento de Adolfo Álvarez. Son muchos los usuarios que se han hecho eco de la triste noticia del fallecimiento del famoso artista, pero todo apunta a que podría tratarse de una noticia fake. Las noticias fake sobre el fallecimiento de artistas, cantantes y jugadores famosos están de moda. Al mismo Adolfo Álvarez ya lo mataron este mismo año, difundiendo su muerte, pero resultó ser solo una persona que se parecía a él. El propósito principal de estas noticias de fallecimientos falsos suele ser obtener atención en forma de like su audiencia, aunque sea de manera temporal. En realidad, lo más probable es que el rumor haya llegado a Twitter en un primer momento y que se haya viralizado en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, hasta llegar a TikTok. Más allá de lo que se ve en las redes públicas, como los tuits que se publican y se eliminan, estas noticias falsas tienen una vida desconocida en las aplicaciones de mensajería, donde circulan sin atribución y pueden tanto difundir como ser el origen de estos rumores. Aunque la desaparición de las cuentas verificadas reales en Twitter dificulta la identificación de una fuente confiable a simple vista, existen algunas pistas que pueden ayudar en esta tarea. Por ejemplo, prestando atención al nombre de la cuenta, que suele ser muy similar al medio que está suplantando, ya que, solo suelen cambiar una letra del nombre. También es importante revisar la fecha de creación de la cuenta, sospechosa si acaba de crearse, el número de tuits, a veces es el primero que se publica, y la descripción del perfil, ya que en muchos casos suelen aclarar que se trata de una parodia o una cuenta humorística desde el principio. En resumen, no podemos confirmar todavía la muerte de Adolfo Ángel, y hasta que ningún medio importante confirme la noticia, te informamos de que la fallecimiento de Adolfo Ángel es mentira.